Música Le ruego que preste mucha atención a esta secuencia. Señora, si usted acaba de ser mamá o abuelita, es hora de prestar mucha atención, pues le daremos los mejores consejos para esas situaciones en las que puede quedarse sin saber qué hacer. El manual para cuidar al recién nacido es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver, hola, Helenita, ¿qué tal? Hola, doctor. Qué lindo tema. Vamos a conversar de este tema. Fascinante. Si una mamá debuta como mamá y un niñito debuta como hijo. Por supuesto. Y muchas veces los dos están más asustados que nadie porque es muy difícil tener la responsabilidad de tener un niño. Así es, doctor. Bueno, como enfermera, en realidad yo me siento muy comprometida porque una función inherente es atender al recién nacido. Pero como mamá, la situación es otra cosa. Es otra cosa. Porque uno tiene que conocer los signos de alarma para poder alertar en ese momento. Y el día de hoy tenemos el manual para cuidar a un recién nacido, que es un tema muy lindo, muy importante. Y para eso tenemos un asistente muy especial. En realidad, dos asistentes. A ver. Así es. Ella es Melisa y Tiago, de 20 días de nacido. Ellos vienen de San Miguel. ¡Ale! Está encantadísimo. Enhorabuena y el pequeño Tiago. ¡Hola, Tiago! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Oh, ella está hermosa! Venga por acá, señora. Venga por aquí, señora. ¿Es su primer bebé? Sí. ¿Sí? Y me imagino que tener este regalito de Dios debe ser un cambio de vida totalmente distinto. Sí, es verdad. Cuando una mamá que no sabe ser mamá todavía, que está aprendiendo a ser mamá, y tiene como primer motivo de llamada o de alarma el llanto del bebito, que es lo primero que se te ocurre a ti, o sea... Bueno, ya lo estoy aprendiendo a conocer. Normalmente es cuando llora, es cuando tiene hambre, que es cada dos horas. Ajá. O sea, de repente patelea y es porque está con el pañal sucio. Ya le vas descubriendo sus truquitos. Y es así, Elena, ¿no es cierto? Van estructurando una rutina, la mamá y el bebé. Entonces, como comenta la señora Melissa, ella ya va conociendo poco a poco cómo es que su bebé va llamando la atención para sus necesidades. Muy bien, muchísimas gracias, Helenita. Muy bien. Para desarrollar este tema nos acompaña la doctora Verónica Petrossi, que es médico-pediatra, que nos ayudará a manejar un manual. Adelante. Hola. Bienvenida. Bienvenida, Verónica. Muchísimas gracias por estar aquí. La única bienvenida. La dejo aquí para desarrollar el tema. Con permiso. Adelante. Justo decíamos que una mamá debuta como mamá y poco a poco tiene que ir aprendiendo a descifrar la conducta de su bebé. Es cierto. Muy cierto. Y para eso estamos aquí tratando de dar algunos tips que le van a ayudar a ustedes. Perfecto. Melissa, espérenos si puede, por favor, sentadita ahí con su bebé. Y mientras nosotros vamos a ir viendo el primer cuidado. Y los tenemos, por favor, pasa por acá, por este lado. Y los tenemos en esta cigüeñita que nos va a ir diciendo cuáles son estos signos de alarma que uno debería investigar o debería aprender a descifrar. En el siguiente bloque aprenda cómo cuidar a un recién nacido. Siempre tiene que estar sujetado por una mano de la mamá o de su papá. Ya volvemos en Doctor TV. No siempre los jabones, los champús ayudan a la piel del bebé. Solo aquí en Doctor TV. Tenemos el primero que es el típico, el llanto. El temible llanto. El temible llanto. Pero es que, claro, ¿qué van a hacer los niños si no pueden comunicarse? Y esta es una reacción totalmente natural. Exacto. No hay que tenerle miedo al llanto. El llanto es una reacción normal de los bebés que quieren comunicar efectivamente algo que les está sucediendo. Y en el camino vamos a ir aprendiendo de qué por qué puede ser ese llanto. Ajá. Porque tenemos algunas causas de llanto. Si me permite, vamos a la pantalla para ir viendo lo más frecuente. Es que tenemos un montón de cosas. El niño realmente se comunica y se quiere comunicar llamando la atención y por eso llora. La primera causa probablemente sea hambre. Efectivamente, pero no siempre es hambre y eso hay que tenerlo en mente porque los papás a veces piensan que cada vez que el niño llora le va a dar la teta. Y al niño lo podemos recontra llenar de alimento y eso le va a causar molestias en la barriguita. Entonces no hay que exagerar que todo es hambre. Hay otras razones como vemos aquí. Otras razones. Efectivamente, pañal sucio. Y Melisa nos estaba diciendo que el niñito que así a los 20 días de nacido ya mueve sus piecitos y entonces la mamá ya sabe, ah, es el pañal. Y así se va descifrando. Sueño también. Los niños cuando no pueden dormir se incomodan, se inquietan, pero también podría ser síntomas de algo como un cólico de gases, fiebre o alguna sensación en especial. Hay llantos diferentes y una mamá tiene que aprender a diferenciar esos llantos, ¿no es cierto? Sí, realmente la mamá yo diría que entre los 4 y 6 meses aprende cómo reconocer ese llanto y ya se siente mucho más tranquila y de qué hacer en ese momento. Perfecto. Tenemos acá una mesa de solución para el llanto, aunque como has dicho el llanto no es una enfermedad, ni tampoco necesariamente un síntoma, es una forma de comunicar. Sí, efectivamente. Los bebés se sienten angustiados cuando lloran y si la mamá se desespera, comienza a moverlos, agitarlos, ¿qué te pasa? Pero cálmate. Entonces el niño, ¿qué cosa va a hacer? Se transmite esa angustia. Va a llorar más. La mala hora. Entonces lo primero, la calma. Claro. Que la mamá esté tranquila, que sepa que no es una cosa grave. Música, la música ayuda bastante. Se puede poner un chupón, por ejemplo, ¿no? El chupón ayuda, pero no utilizarlo de una manera permanente, sino utilizarlo solo en algunos momentos para que no se hagan adictos al chupón. Sí. Acá tenemos una mantita porque a veces los niños tienen frío o a veces tienen mucho calor y lo que hay que hacer es quitarles la ropa. Ya estamos comenzando el verano y las mamás siempre llegan a la consulta con una colcha, otra colcha, la mantita. Entonces a veces necesitan un poco de aire. Musiquita, por ejemplo. Sí. ¿Es adecuado? Perfecto. Y si no tienen música, canten. Qué lindo. Vamos a ver. Segundo cuidado del recién nacido. Los vamos para acá, por favor. Un momentito. Y vamos a sacar de nuestra cigüeñita un segundo problema que se puede presentar. Y acá tenemos, miren, costras, costras. Y efectivamente porque la pielcita del bebé de estar en un ambiente húmedo, mojado, como es el líquido amniótico, pasa a un clima completamente seco en comparación. Sí, efectivamente. Y las costras de leche en realidad son una manifestación de la piel ante este cambio de un medio húmedo a un medio seco y además por diferentes soluciones que podrían estar ocasionándolo. No siempre los jabones, los champús, las colonias ayudan a la piel del bebé. Entonces si el bebé tiene esta sensación o esta reacción frente a estos productos, hay que dejarlos de lado y utilizar solamente agua o un jabón muy suave para beber. De acuerdo. Y además, incluso, claro, para esto, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de estas costritas que se van presentando. Aparentemente, esto en un niñito mayor podría considerarse una inflamación de la piel con una caspita arriba. Pero eso es nequedad, ¿no es cierto? Básicamente. Sí, en realidad se llama, el nombre médico es dermatitis seborreica. Son costritas de grasa. Uno cuando las ve las puede sentir como grasita. Es como una caspa, pero en capas grandes. Y se dice, hay estudios que indican que esto es un tema alérgico, de pieles alérgicas. Entonces yo lo que les recomiendo es que no estén sacando las costritas porque van a irritar la zona de la piel. No sacarlo. Ese es un foco infeccioso de todas maneras. Y por lo menos, si lo va a hacer, lávese las manos, por lo menos. Muy bien. Costra láctea. Nos vamos al tercer cuidado de recién nacido. Lo tenemos por acá. Y vamos a ver, sale de nuestra cigüeñita y dice, ajá, limpieza genital. Acá también viene un temita porque, por ejemplo, una mamá que debuta por primera vez con un nieto, varón, y de repente no sabe cómo hacer la limpieza genital, sobre todo teniendo todavía el remanente del cordón umbilical, y una mujer puede alterarse un poquito. ¿No es cierto? Efectivamente. Ese es un tema que creo que les preocupa a muchos mamás. Así que vamos a pasar. A ver, perfecto. Vamos a ver. Bueno, lo primero que hay que recomendar es que los bebés tienen que tener poca agua, sobre todo cuando son recién nacidos. Si tienen cordón, no sumergirlos. Utilizar únicamente una gasita o un pañito y limpiarles alrededor del cordoncito, limpiar el genital, pero no sumergirlos en agua. Y ya cuando son un poquito más grandes, cuando ya cayó el cordón umbilical, siempre tiene que estar sujetado por una mano de la mamá o del papá. Siempre, no dejarlo solo, porque esos niños pueden resbalarse y realmente tener mucho daño. Luego, limpiar siempre la zona alrededor del cordoncito, tratar de limpiar siempre las zonas de las axilitas. De los pliegues, ¿no es cierto? El pliegue, justamente donde hay doblez de la piel, ahí pueden meterse, acumularse la suciedad y esas cositas. En esta zona de aquí es muy frecuente, se queda acumulada la secreción. Y la dermatitis del pañal también. Sí, cuando hay dermatitis del pañal, tenemos que utilizar algunas cosas diferentes o si ya es muy marcado, pasar a utilizar medicamentos. Pero si ustedes utilizan agua, en este caso bañándolo, pero también cuando el bebé está en un caño, uno lo puede voltear al bebé y utilizar el chorro de agua alrededor. El agua tiene que ser en una temperatura adecuada, hay termómetros que se pueden poner en el agua o sentirlo nosotros con nuestras manos, con el codo. Ayuda a sentir la temperatura del agua para que sea adecuada y tampoco dejar de prepararnos, porque a veces venimos a la tina. Y nos falta una cosa y tenemos que regresar. Lo dejamos al bebé y ya sabemos qué puede pasar. De acuerdo. Tenemos un cuarto cuidado del recién nacido y lo tenemos en pantalla. Y esta vez vamos a vernos por acá. Adelante, por favor, señor director. Vamos a ver el cuarto cuidado que requieren los niños, cuidado de las uñas. Acá hay un tema más importante que lo que la gente piensa. El niñito no coordina todavía bien los movimientos de sus manos. Y si tiene las uñitas muy largas o muy filudas, se va a hacer heridas. O sea, no es que me quede. Lo más probable es que se haga heridas arañazos y que tenga algún... Por ejemplo, mira acá, típico, típico de un niñito que además tiene el dedito en la boca y luego se mete acá, se hace una herida que puede causar una infección. Sí, y en la piel, bueno, no es tan grave, pero a veces se puede meter al ojo. Y una herida en el ojo con la uña de un bebé puede ser muy peligrosa. Entonces, realmente no hay que tener miedo de cortar las uñas. De preferencia hacerlo cuando el niño está dormido o cuando se ha bañado para que la uñita esté más blandita. Y hacerlo, no todos los días, pero uno lo puede cortar cuando ya salió un poco de la superficie. Y acá recomiendo también que las mamás se corten las uñas. Las mamás tienen que tener uñas cortas y no pintadas de preferencia para poder evitar daños a su bebé a la hora que lo bañan, a la hora que le dan el lactar, ¿no? Entonces, no solo corte del bebé, sino también corte de la mamá. De acuerdo. Estamos aprendiendo. Vamos a despedirnos en este caso de Tiago y su mamá Melisa, agradeciéndole, por supuesto, la visita. Y veo que se está portando extraordinariamente bien. ¿Cómo se siente, Melisa, en esta oportunidad, teniendo acá a su pequeño rey? Bien, que no está llorando, está tranquilito. Se le ve una felicidad máxima y la verdad es que estamos agradecidísimos, doctora, por estos consejos, estos comentarios. Agradecido con usted, Melisa, con Tiago también y con nuestra producción. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV, siempre llevándole un poquito de buena voluntad y salud a su casa. Gracias.